Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear a través de mi ventana con la lluvia amiga que pongo a jugar con gotitas me dibujo todo lo que quiero ver yo le muestro mis juguetes con la lluvia amiga me voy a entender tengo un monito que hace chin chin y una escopeta que tira pum pum un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren tengo un payaso que tiene un pom pom y cascabeles que suenan clink un caballito y un trompo, un gran barrilete y un monopatín señora lluvia dame un charquito para que flote mi botecito señora lluvia a donde irás el arco iris viene detrás tengo un monito que hace clink clink y una escopeta que tira pum pum un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren tengo un payaso que tiene un pom pom y cascabeles que suenan clink un caballito y un trompo, un gran barrilete y un monopatín señora lluvia dame un charquito para que flote mi botecito señora lluvia a donde irás el arco iris viene detrás señora lluvia a donde irás el arco iris viene detrás señora lluvia a donde irás el arco iris viene detrás